Gracias Loli, estamos justo en este momento aquí en la zona del Boulevard Atlixco, justo en la casa del adolescente y lo estás viendo con imágenes de mi compañero Alejandro Sánchez. En este lugar pues ya fue reparada la barda donde el día de ayer pues fue abierto un boquete en el que desafortunadamente bueno pues dos adolescentes pues se fugaron de este lugar así lo mencionaron a través de un comunicado personal del DIF estatal. Ahorita en la zona pues ya se puede observar que ya fue reparado este daño que sufrió una de las bardas laterales de este lugar. En la zona ya nada más observa el resto de las piedras pues del daño que fue ocasionado ahí se ven justo las piedras tiradas en el lugar y pues ya aquí a comparación del día de ayer que estaba resguardado por personal de la policía estatal pues ya la zona se encuentra completamente libre debido a que pues ya está reparado este daño Loli. Muy bien, qué bueno ¿no? porque al final pues la seguridad de los jóvenes quienes están ahí no es cosa menor. Sí, sí, es correcto. De hecho todavía ayer a altas horas de la noche estaba custodiada este lugar. Sin embargo pues ya ahorita pues ya con esta reparación nuevamente regresa la seguridad a esta zona y pues ya está completamente libre de la custodia de la policía estatal. Gracias Franco.